Voy a tratar de que no se mueva tanto el celular amigos Vean, vamos por Melisito Hace un calor infernal y pues traemos los... Bueno, yo traigo su sombrerito de ella Hicimos cambio porque este tiene flores Y él ya lo traía y le digo, si quieres te lo cambio Por él no hay ningún problema Pero pues bueno, igual lo cambiamos Exacto Y pues miren, ya y ven, todo despejado Haciendo un calor del demonio Hace mucho calor Creo que es de lo que más he sentido calor Pero como tal no estamos en verano Ya acabó la primera Ya casi se acercan las vacaciones de verano Yo me ocurro que antes me encantaban esas vacaciones Sí, porque eran las más largas Porque eran las más largas, era donde te ibas de vacaciones O donde muchas de las familias, en mi caso no, pero la mayoría La mayoría se iban a balnear Se iban así como que a lugares cercanos Pero donde podrías estar un chapuzón y todo eso Un día lo vamos a hacer Porque yo siempre me quedé con esa idea desde pequeño Y no sé, siempre me han gustado las vacaciones de verano No sé, siempre se me han sido muy, no sé, como que muy bonitas No sé Así es Pero sí, hace un calor infernal y ya es verano Ay, sí, muchísima Y solamente hoy venimos caminando porque vengo yo Ya saben que a mí sí me gusta caminar, distraerme Porque pues no he estado con Mili Y pues vamos a recordar viejos tiempos Entonces pues ahorita también vengo por Melisito Sí, ahorita ya vamos a llegar Bueno, todavía nos falta, pero ya vamos más Más de gane Sí, ya vamos Y pues bueno amigos, entonces ahorita Les seguimos grabando y les vamos a mostrar Igual que hicimos de comer Y a lo mejor una que otra cosilla que vayamos a hacer Ahí en la casa Nos vemos Hola amigos, ya estamos en nuestra hora de comida Vean a Melisito Hasta parece hindú Ah, con su joya mágica Con su joya Se parece a la mamá que le gustan los cristales De plástico Pues ahorita vamos a comer sopita Vean la de ayer, no comimos sopita Ya es lo último de nuestra sopita Nos ha sobrado refresco también No compramos más Ya es lo último también Y pues ahorita también vamos Después de la sopa pues vamos a comer el guisado Que es algo, llamémoslo nuevo Que vamos a probar Y que me inventé porque no sé si existe Me parece como un unicornio, ¿no? Llena de colores Entonces amigos Vamos a comer sopita Y ahorita les mostramos el guisado Y ya regresamos amigos Miren, este es el guisadito Este es el platito de Milly Son tortitas de carne deshebrada En salsa de tomate En salsa roja o salsa de tomate porque no tiene picante Así es amigos, vean Es la primera vez que lo hace Yo digo que le ha quedado muy rico Ojalá Le ayuden por fin Y pues vamos a comer amigos Y ahorita termino de comer Y ya les digo que tal cocino Eso no tiene picante Pero si le quiere poner picante Aquí está esta salsita Esta salsita la hice ayer y creo que no se las mostré No, no se las mostramos Es de tomate asado Con chile verde asado Ajo, cebolla, todo asado Y le eché como fácil ocho chiles De que pica, pica Pues bueno amigos Si están comiendo Y están viendo el video Provechito Ahorita nos vemos Y ya les digo que tal Le quedó su guisado A mi amorcito corazón Pues bueno amigos Ya ahorita Un ratito a jugar con Milly Estamos jugando El frisbee Como se le llame Y así ahorita que bajó La temperatura Y este Y no está el sol así de lleno Salimos un ratito a jugarlo Que le gusta a Milly De hecho mucho Bueno amigos Pues vamos a seguir jugando Ahorita nos vemos Hola amigos Ya es otro día Hola Y vean Y ahora a través Estamos este Pues mostrando Que es lo que vamos a comer Menú de hoy Menú Ajá Arroz Yo ya me comí Una de estas Esta vaca Muy bien Es arroz con chicharros Únicamente Ahora no le puse zanahoria Ni nada Este arroz Lo hizo Milly Bueno Yo le fui diciendo Como Pero ella lo hizo Y Ya se me fue Todo el caldito Del guisado por abajo Pero Esto es chicharrón Creo que se ve Más bonito A tu plato Ah bueno Chicharrón en salsa verde Con habitas Con habas Le llamo salsa verde Porque pues eso es Aunque no tenga picante Aclaro No le puse picante Porque Milly También está comiendo Ajá Y como ya saben Que no puede faltar El picante Para mí Pues aquí está salsa Entonces yo nada más Le echo salsa Y Pareciera como Si le puse picante Al guisado Entonces No hay problema En algún momento Sí me causaba problema Hacer toda la comida Sin picante Porque Milly comía Pero ya luego Dije Ay por qué no Una salsa aparte Y ya Sigo comiendo picante Como a mí me gusta Y obviamente Aquí están las tortillitas Pero que creen Que ahora ya es otro Tortillero Bueno Este es otro modelo Y este me gusta Porque tiene aquí También su agarradera Nada más que a este No se le puede quitar La tapa Y de este lado Vean Tiene una florecita Ah sí Para enganchar Para enganchar Anda Así Ah miren Que aunque yo no sé Para qué le engancharías Cada que agarras tortillas ¿Verdad? A lo mejor Mientras se sientan a la mesa Las amarras ¿Verdad? Las amarras Pues sí Entonces vamos A comer Ahorita tenemos Aquí agua de limón Aquí Jugo de manzana Y Milly anda tomando Agua Simple Pero con hielos Porque hace un calor En serio que se ha sentido Un calor Impresionante En estos últimos días Tú come Tú come Se ha sentido Un calor impresionante En estos días Por ahí comenten Si ustedes también En donde ustedes viven Hace calor infernal Pero ahorita Uy no Ni se soporta Te bañas Y luego luego Te sientes otra vez Pegajoso A pesar de De tener las puertas abiertas Y las ventanas abiertas Se siente el bochorno Pero bueno Sí Pero acuérdense Que los que Les gustaba el calor Les gusta nadar en su caldo ¿No? Entonces Que no se quejen Yo por ejemplo Ya estoy Ay me No sé Me desespera tanto calor Y de hecho Ya está Me enfermé Amigos Ya tengo gripa Creo A mí me gusta el calor Entonces O sea Sí se siente calor Pero me siento animosa Me siento feliz No que cuando hace frío Ando deprimida Ay no Yo no amigos O sea Yo soy de que suda O sea No puedo levantar una cosa Porque ya sude un buen Entonces No me gusta por eso Ay mira Pues bueno amigos Este Ahorita regresamos Vamos a A comer Pero antes de Tostaditas Dice tostadas Ay que es eso Que sabe mejor ¿Quieres una? Pero bueno Ahorita le seguimos grabando Porque hay varios Avisos que darle Pues ya acabamos de comer Amigos Y ahorita está haciendo Un calor infernal ¿Se acuerdan que una vez Hicimos unas preguntas De a quién le gustaba El frío y el calor? Espero los que Les gusta el calor Lo disfruten La verdad Yo no No me gusta Hay más porque me enfermo Y vean El pasto O sea El ¿Se acuerdan que estaba Ya casi Verdecito? Pues unos días Que no ha llovido Y el calor intenso Y se está poniendo Otra vez Amarillo De hecho es como si Se hubiera caído Una helada Algo bueno Y lo que yo les recomiendo Si ustedes pueden Utilicen las aguas Creo que se les llaman Aguas grises De casa Para regar A lo mejor Un pequeño huerto Miren Aquí tenemos Nuestro pequeño Cultivo de maíz Vean Ya están grandes Las plantas Y vean Ya encontré Unos pollos Aquí rascándole Pero vean Todo lo que es Lavar trastes Lavar la ropa Pues viene directamente Aquí No se va el drenaje Y pues Yo le veo Un buen uso Porque ya está Creciendo El maíz A comparación De otros lugares Donde esperan La temporada de lluvias Están muy pequeñas Las plantas Entonces esto Si nos favorece mucho Espero que tengamos Muy buenas mazorcas Y ustedes dirán ¿Pero por qué Acá está más pequeño? Recuerden que El maíz Rojo Lo trajimos después Es este Es ese amigos El maíz rojo Esto fue lo que Nosotros sembramos Vean Aquí está La planta De frijol Que es esta Y según yo Que este es el garbanzo No sé Entonces vean amigos Este Pues un beneficio De usar las aguas Grises De la De la casa ¿No? Se puede ocupar Para sembrar Para sembrar Unas pequeñas hortalizas Darse un gustito De comer algo Pues Cosechado Por nosotros Pero si amigos Ahorita Hace un poco De viento A lo mejor Se escucha En el micrófono Pero Pero que calor ¿Eh? Que calor Aquí por ejemplo Está verde Porque yo supongo Que todavía Le llega El agua De la manguera ¿No? Pero vean acá Todo amarillo Ahí está mi sombra No quiero salir Porque creo La gripa Me tuerce O sea Me hace ver Muy Traqueteado Entonces vean Ya estaba verdecito Ya fue Y de hecho Si recuerdan El año pasado Aquí había mucho Abejorro Gracias a una plantita Que creo Es esta De hecho Apenas Está creciendo Esas plantitas Atraven mucho A los abejorros De hecho Yo les he aquí Mundo abejorro Y ahorita Igual como no han Llovido mucho Se están secando Entonces espero Que sigan Ahorita voy a Echar un poquito De la manguera Aquí Para que Reverdezcan Y pues otra vez Tengamos a los abejorros Aquí amigos Entonces igual Si ven alguna Abeja Abejorro Insecto Mientras no nos dañen Que sean los mosquitos Déjenos sin problemas Este Pues andar en su patio Les ayudan mucho Arañas También nos ayudan mucho Al control De plagas Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Con nosotros Ya se aproxima El cumpleaños de Meli No de hecho Ya fue su cumpleaños de Meli Vean la sorpresa Que le vamos a dar Va Entonces si No están suscritos al canal Suscríbanse Denle like Y compartanlo Nos vemos Que tengan una excelente tarde Bye Bye ¡Suscríbete! Gracias.